¡Hola niños! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Así es. Estamos empezando una nueva semana de trabajo y hoy es un nuevo día. Así es. ¿Qué día será hoy? Muy bien. Hoy es día lunes. Hoy es día lunes. Así es. Entonces vamos a comenzar con las actividades de esta nueva semana de trabajo. Así es. Pero si te acuerdas que días anteriores habíamos cantado canciones de los días de la semana, si te acuerdas, pues entonces vamos a empezar con esta canción para iniciar con los días de la semana a partir de hoy. Lunes. Así es. ¿Quieres escuchar de qué canción es? Pues entonces presta mucha atención para que me ayudes a cantar la canción del día de hoy. Así es. ¡Vamos a escucharla! Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Los días de la semana, siete días son. Llámese los siete días, los canto yo solita. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Los siete días. ¡Hurra! Muy bien, espero que te haya gustado. La canción fue cortita de los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Nosotros solo trabajamos cinco. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo lo utilizamos para descansar. ¡Excelente! Vamos a ver qué es lo que vamos a realizar en este día. Ya cantamos, ya disfrutamos tantito. Entonces vamos a empezar a trabajar con las actividades de esta semana. ¿Quieres ver qué vamos a realizar este día de hoy? Pues entonces acompáñame. Bueno, en este día lunes vamos a empezar con la materia de exploración. Así es, vamos a ver un tema importante, un tema nuevo, porque recuerda que seguimos viendo el tema de México. Así es, México tiene algunos lugares en los que hay pirámides en forma de triángulo. Muy bien. Entonces te invito a que me acompañes a ver el siguiente video donde te explico más de unas pirámides, porque vamos a hablar sobre las pirámides de Chichen Itza. Así es, ¿quieres ver de qué vamos a hablar en este día? Pues entonces acompáñame a ver qué vamos a ver en este día con las pirámides. ¿Has ido a ver algunas pirámides? ¿Sabes qué son? Pues entonces mejor acompáñame a ver qué es lo que vamos a ver en este día. Bueno, mira, llegó el turno de trabajar con la materia de exploración y como ya te mencioné, vamos a trabajar con un tema que es de las pirámides. Mira, ¿ya viste estas pirámides? ¿Tú alguna vez has ido a visitar algunas de estas pirámides? Mira, vamos a ver, porque vamos a hablar de unas pirámides que estas son las que se llaman las pirámides de Chichen Itza. Vamos a ver en dónde se encuentran estas pirámides. ¿Quieres saber en dónde se encuentran? Pues entonces acompáñame a verlas. Vamos a ver, mira. Mira, acuérdate que este es la silueta de México. ¿Ya viste? Bueno, las pirámides que yo te acabo de mencionar están en Yucatán. Mira, Yucatán está por esta parte de acá, aquí en esta parte, en la puntita de México. Mira, te lo voy a enseñar más cerquita. Mira, aquí está. Mira, este es el pedacito que te enseñé. Y mira, aquí dice Chichen Itza. Aquí está Chichen Itza. Como te mencioné, está en Yucatán. Muy bien. Pero no nada más estas pirámides están aquí en Chichen Itza. Hay algunos otros lugares de México donde las hay. También aquí, por ejemplo, aquí en Tuxpan, hay un lugar que se llama Tajín. Bueno, no está en Tuxpan, pero aquí están las pirámides del Tajín. No sé si tú las has ido a ver. Ya las fuiste a ver. Bueno, pero entonces te voy a dejar algunas imágenes de las pirámides. Mira, esta es una pirámide que podemos encontrar en Chichen Itza. ¿Ya viste qué forma tiene? Puede ser una forma de triángulo. ¿Ya viste? Mira, estas pirámides están hechas de piedritas que fueron construyendo las personas. ¿Ya viste qué bonita se ve esa pirámide? Como te digo, esta pirámide la podemos encontrar en Chichen Itza. Mira, aquí tengo otra. ¿Ya viste? Mira, la gente en algunas pirámide puede subir hasta arriba para ver más de cerca las pirámides, porque a veces algunas pirámides tienen dibujitos aquí en todos los escalones en cada una de sus partes y así la gente las puede ver y puede subir a observar más de cerquita las pirámides. Y aquí en esta pirámide, por aquí es donde sube la gente para poder llegar hasta la punta, que como te mencioné, tiene alguna forma de triángulo. ¿Ya viste? Muy bien, excelente. Ahora vamos a ver qué actividad vamos a realizar después de que ya te expliqué un poquito sobre las pirámides. Vamos a ver qué vas a realizar. Bueno, ya te expliqué sobre las pirámides, que vimos la pirámide de Chichen Itza. Y mira, aquí en nuestro libro de Yo conozco de la página 12 nos dice, el castillo en Chichen Itza es una de las siete maravillas del mundo. Está en Yucatán y es una pirámide de la cultura maya. ¿Ya viste? Ya te enseñé algunas imágenes de las pirámides. Y ahora mira, aquí en tu libro tienes una pirámide que la vamos a colorear como tú quieras. La puedes colorear con algún parecido color al que tenemos en la imagen de acá o la puedes pintar del color que tú quieras, pero píntala muy bonito. Te debe de quedar muy bonita para que me mandes una fotografía de cómo quedó tu pirámide de Chichen Itza. Esta es la actividad de exploración. ¡Excelente trabajo! Bueno, ahora como actividad final vamos a trabajar con matemáticas. Así es. Vamos a dar un pequeño repasito sobre lo de clasificar objetos. Vamos a realizar un pequeño juego porque vamos a dar una repasada para el examen de matemáticas. Así es. Entonces, acompáñame a ver qué es lo que vamos a jugar el día de hoy. Así que acompáñame para que veas qué vamos a realizar el día de hoy. ¡Vamos a verlo! Mira, papá o mamá, para esta actividad va a ser una actividad sencilla. Ahorita yo les voy a enseñar alguna opción de material que es lo que yo, por ejemplo, les voy a utilizar para la muestra. Lo que yo estoy utilizando son hojas de colores, son los colores que yo tengo y también yo tengo estas, por ejemplo, estas son manitas de foamy. No necesariamente tienen que ser estas manitas de foamy. Puede ser algún material que tú ya tengas, pueden ser algunas bolitas, pompones, hasta las mismas crayolas, las pinzas de ropa y algunas que son de colores. No importa. Bueno, la finalidad de esto es que del mismo color que tú tengas tus hojas, o también puede ser foamy o puede ser una hoja blanca y ya que los niños la pinten, tienen que ser tus objetos. Yo, por ejemplo, del color de mis manitas son del color de las hojas. Por eso digo que no hay problema de acuerdo a los objetos que tú tengas. Pueden ser hasta los cubitos de colores de embonar, pueden ser figuras de los colores que ustedes tengan. Ahora sí que depende del material que ustedes tengan, va a ser del color de hojas que van a usar, porque como les menciono, puede ser la misma hoja blanca pintada del color que necesitan. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a realizar en esta actividad. Bueno, esta es la actividad con la que vamos a trabajar. Por ejemplo, yo aquí acomodé las hojas de los colores y mis manitas las voy a poner por aquí. En esta actividad la podemos jugar mamá o papá con nuestro niño. Lo que consiste en la actividad es que vamos a dejar las manitas, por ejemplo, en este lugar y vamos a empezar a hacer como una carrera de a ver quién coloca las manitas en el color que corresponde. Vamos a empezar a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Vamos manita por manita. Nos tocó primero la azul. La ubicamos. Vamos con la rosa. La ubicamos. Sigue la verde. La ubicamos. La morada. La naranja. Y la amarilla. Es como una carrera para ver quién termina de colocar las manitas en el color que corresponde, que viene siendo como clasificar de acuerdo a cada color. Y también podemos hacerlo al revés. Colocar una manita diferente en cada color. No importa porque entonces van a ser diferente color y ya no van a estar clasificadas. Esta es la pequeña actividad, un pequeño juego para que jueguen. Pueden ser entre los hermanos y el niño, papá o mamá, quien nos esté ayudando para realizar esta actividad. Pueden ser con más colores. Yo ahorita solo estoy utilizando estos poquitos para enseñarles la actividad que pueden realizar. Bueno, ya jugamos un ratito. Ahora sí que es todo por la clase del día de hoy. Espero que apliquen esta actividad. Ya también vimos sobre las pirámides y trabajamos con nuestras palabras de español. Así es. Entonces, espero que te haya gustado mucho la actividad del día de hoy. Yo me despido. Te mando un beso, un abrazo y nosotros nos vemos mañana con nuevas actividades. Adiós.